Hay más, más y más del contenido de este espacio En noticias en este día señores Hoy es viernes, viernes negro 25 de noviembre del año 2022 Y estas son las noticias de este día Llamadas por casos de violencia aumentaron un 55% En el país Bueno, a propósito de que hoy 25 de noviembre Se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer La ONU informó que en República Dominicana las llamadas por casos de violencia basada en género Aumentaron un 25% durante la pandemia O un 55% durante la pandemia del COVID-19 Así es la cosa señores Así anda este mal en el país Estados Unidos lidera deportaciones de migrantes haitianos por mar y aire Estados Unidos es el país que lidera las repatriaciones de migrantes haitianos Que llegan por aire y mar a su país A su país de origen Que reciben asistencia de la Organización Internacional de las Migraciones A la fecha esta organización registra unos 21.303 haitianos repatriados hasta octubre del 2022 Y de ellos el 69% fue expulsado desde Estados Unidos En total Estados Unidos ha devuelto hacia Haití 14.706 haitianos en este año Eso fue hasta octubre de este año Bueno, es mucho En el 34% de las provincias se concluiría el censo Entre el 26 y el 28 de noviembre El Ministerio Público solicitó Pues, este otro de información Pero el 34% ya va a concluir entre el 26 y el 28 Esperemos que en los dos días que resta El resto pueda también concluir Policía advierte No permitirá propagación de noticias engañosas sobre delincuencia La Policía Nacional informó que activó una amplia investigación Para detectar la propagación de informaciones falsas, manipuladas O fuera de contextos sobre la delincuencia Mediante una escueta nota de prensa Que no permitirán que se genere pánico a la población Ahí están los que se ponen a inventar El gobierno dominicano espera que Estados Unidos rectifique su veto azucarero al central romana Bueno, índice de actividad manufructurera de República Dominicana desciende Perpetiva no favorable Esperemos que todo mejore China China dice Comercio con Latinoamérica supera A la anterior A la pandemia O sea que va en aumento Estudio revela Violencia psicológica Es la más común Entre parejas Dominicanas Ahí está La violencia psicológica Violencia digital Un reflejo de la sociedad Leonel Leonel Fernández Dice que son injustas Y desacertadas Las críticas A la política migratoria De República Dominicana Miriam Germán Brito Asegura El Ministerio Público No puede actuar De manera irresponsable Dictan prisión preventiva A tres hombres Que atracaron A un empadronador Del censo Nacional En Sabana Perdida Es contralor Rafael Germosén Niega Haya hecho acuerdo Con la PECA La actriz Haitiana Que anhela Conciliar su país República Dominicana Y República Dominicana Ojalá Que pueda haber Una buena Amistad siempre Entre estos Pueblos Pero Usted sabe Que hay gente Que está apostando A lo contrario Señores Gracias por su sintonía Esperemos Que tengan un buen día Para los que están De asueto En Estados Unidos Que le vaya bien Y que disfruten Su largo fin de semana Nos vemos Mañana Si Dios lo permite ¡Gracias!